Barbie, la muñeca más famosa del mundo, es responsable de esta deforestación. Así lo asegura Greenpeace en su última campaña. Acusan a su comercializadora de producir el embalaje de la muñeca con leña proveniente de los bosques de Indonesia. Y para denunciarlo, este vídeo en el que Ken descubre la identidad secreta de su prometida.